...entrada de la casa. ¡Oh! Y ahora con ese ópera en la mandíbula. Y ahí está, vimos que se acomoda. Hace ese lateral hacia la izquierda. Bien, ahora la izquierda de parte del chino Arias. Las tresas se le desacomodaron. Ahí no se puede hacer nada, Mariale. En la esquina lo pueden agarrar, ponerle tape. Pero bueno, ya está el descanso. Aunque el reglamento dice que no puedes tener cabello en la cara.